Bastante revuelo causó Jaqueline Abracama antes, al dar a conocer aquel engaño amoroso que tuvo con el apuesto cubano William Levy, luego de protagonizar ambos la telenovela Sortilegio. Este episodio de su vida y muchos más, los cuenta con lujo de detalles en su autobiografía La pasarela de mi vida. En uno de los capítulos de su libro, la exreina de belleza narra la química instantánea que tuvo con él desde la primera prueba en cámara que realizaron juntos. Jackie Bracamontes cuenta que él la conquistó con su buen sentido del humor. Según Jackie, William Levy intentó besarla una noche y le dijo que había terminado con Elizabeth Gutiérrez, con quien en aquel entonces ya tenía un hijo. Después de varios meses saliendo con él, el actor le dijo que Elizabeth ahora esperaba una hija de él, añade en el libro. Jackie Bracamontes asegura que se sintió desilusionada pero luego logró preservar la amistad con el cubano.